Hola que tal mis queridos amiguitos de YouTube Bueno, el día de hoy tenemos esta bocinita Yo supongo que la marca es esa, Atvio Aparentemente no tiene gran problema Lo que pasa es que los compañeros la tiraron Y al tirarla tenía la memoria USB colocada en su lugar respectivo Y vean, se degolló el contacto de la tarjetita Bueno, también sufrió varios desperfectos, verdad Porque se rompió el cajoncito Su asa para transportarla también se degolló Y bueno, parece ser que no quedó tan, tan maltratada, de acuerdo Ok señoras y señores, pues vamos a repararla Vamos a cambiarle esta partecita de aquí Esta tarjetita que era de una bocinita pequeña Y aquí está el repuesto Vamos a desoldar esta parte Y lo vamos a instalar aquí, de acuerdo Este lo vamos a tomar como refacción Esta reparación no se le va a cobrar a los compañeros Es para que la bocinita nos provea de música en el trabajo, de acuerdo Bueno amiguitos, acompáñenme Continuamos Pues vamos a destaparla Y en primera pues vamos a ver que trae por dentro la bocinita Y en segunda necesitamos quitar la placa y acceder a esta parte Para poder retirar el lector del USB Y poder volver a soldarlo, de acuerdo Bueno Aquí a primera vista Se rompió esta resistencia Una resistencia de 47 ohms Que viene aquí al drivercito La parte de la placa a la que necesitamos acceder es esta De acuerdo Entonces Creo que también vamos a tener que retirar los tornillos Para tener un mejor acceso a la placa De acuerdo Entonces vamos a quitarle los tornillos Y volvemos Bueno Ya le quitamos aquí los Las perillas de los potenciómetros De acuerdo También ya le quitamos las perquitas que lleva Y también ya retiramos las perquitas que van de este lado De acuerdo Entonces Vamos a ver si ya podemos acceder a la placa que necesitamos Listo Y aquí tenemos nuestra placa señores De acuerdo Bueno Esta es la partecita metálica que vamos a reemplazar Ok Ya tenemos listo nuestro cautín Vamos a desoldarla Y volvemos Amiguitos peludos De tutube Ya retiré la parte metálica que vamos a reemplazar De acuerdo Aquí está Ok Y pues ahí se alcanza a ver Que ya no tiene la La parte de adentro Del contacto de la tarjetita USB Voy a quitar la Que vamos a reemplazar De esta tarjetita Y regreso para mostrárselas De acuerdo Antes de que la fijemos en su lugar Volvemos Queridos amiguitos Aquí tengo ya la piecita que vamos a reemplazar Se la quitamos a esta tarjetita Aquí se alcanza a ver que queda perfectamente bien A donde debe ir De manera correspondiente Y vemos que Las conexiones a soldar Coinciden a la perfección De acuerdo Bueno La voy a soldar Y pasamos A la parte de la prueba Para ver Que podemos hacer Con la resistencia Del driver Lo que yo no quisiera Es reemplazar La resistencia directamente Quisiera meterle Un capacitor Para que se oiga Un poquito mejor Pero Eso lo vamos a hacer ahorita Sobre la marcha De acuerdo Bueno Continuamos Voy a soldarla Y regreso Bueno Ya volvimos Y ya está soldada la pieza En el lugar correspondiente Vemos que ahí Están los puntos ya De manera Correcta Y adecuada Ok Creo que se ve mejor Ahí Ahí está El enfoque De acuerdo Listo Ya está soldado Ok Bueno Vamos a probar La bocinita Y después Vemos la parte Del driver De acuerdo Continuamos Aquí en esta parte Solo le puse Dos tuerquitas De acuerdo De manera provisional Para que la placa Se sujete De manera Lo mejor posible A donde va Y como va Y entonces Por dentro Pues todo está conectado A excepción De la resistencia Que está ahí Volando De la balita Entonces Voy a probarla Me voy a asegurar De que estén apagados Todo Y vamos a conectarla A la electricidad Normal Bueno Ahí dice O ahí se alcanza A ver el indicador LED Que por cierto No, no me gusta mucho Hay que Voy a tratar De acomodarlo ¿Vale? Ok Bueno amiguitos Ahí se alcanza A ver perfectamente El LED Que dice Cargando Bueno Esta es la entrada Auxiliar Este es el sensor Del control remoto Y bueno Vamos a probar Esta parte del USB Vamos a encenderla Y parece ser Que si prende Dice Line A ver el modo Bluetooth El radio Vamos a probar Nuestro USB A ver si es cierto Que nos quedó Bien Bien de acuerdo Ya entró Parece Bájale Lo que pasa es que Quien sabe cuáles son Las canciones de copyright Y como no tengo El control remoto No le puedo cambiar De carpeta Directamente A avientos Ok Ahí está Entonces Volumen de micrófono Aquí dice Que esto es Echo El bass El treble Y el volumen Y si nada más Se oye la parte De abajo Ahora vamos a ver Si tenemos otra rola Con copyright Ahí está Tenemos otra rola Con copyright Ahí está Ahí está Tenemos otra rola Ya vimos que si quedó bien el USB Ahora vamos con la partecita Que tiene ahí de la resistencia Vamos a ver que tan cargada está Ah pues si tiene algo de carga Porque si prende miren Ahí está Perfecto Podemos observar que tuvieron bastante suerte Los compañeros en que no se dañó la bocina Solo vemos que le faltan Algunos tornillitos Vamos a conseguírselos Y a ponérselos al final Voy a ponerle aquí sus tuercas de manera correspondiente Porque esto ya no tiene para que estarse moviendo Y continuamos con la parte del driver Para ponerle la resistencia O algunos capacitores que traje De acuerdo Continuamos Ok amiguitos Ya le puse aquí sus tuercas de manera correspondiente Ya solo le faltan las perillas Pero eso lo hacemos al último De acuerdo Bueno vamos a ver que onda con este driver Tengo aquí la resistencia esta que está rota Se ve que aquí está trozada Entonces Esta es una resistencia de 47 ohms a 5 watts Traje algunas resistencias Porque no tenía de esta medida Y esta es una reparación Que hicimos rápido aquí en el trabajo Sin material Y no estamos en el taller Así es que Traje algunas resistencias Y unos capacitores De acuerdo Entonces voy a comenzar Por ponerle un capacitor De un electrolítico De 3.3 2.2 Traje algunos Que podemos utilizar Miren 3.3 Traje también este De 2.2 Electrolítico Y traje este De 4.7 Bueno no Mejor vamos a probar con este De acuerdo Ya me decidí 2.2 microfaradios Lo voy a conectar De manera provisional Así encima Para ver que tal suena el driver Nada más De acuerdo Le hacemos unas pruebas Un par de pruebas Y si nos gusta como se oye Le dejamos el capacitor En vez de la resistencia Continuamos Ok ya amiguitos Ya la tenemos conectada A la electricidad Le vamos a poner Su memoria USB Que acabamos de reparar Ahí está La encendemos USB De acuerdo Ahí está sonando la bocina Sin problemas Vale Ahí en la parte de abajo Se alcanza a ver la pila Me voy a acercar un poquito Ahí está la pila Vale Bueno Vamos acá a lo que nos interesa Bueno voy a desconectar La bocina Es este Para ver como se escucha El driver Conectamos la bocina Porque es un poquito complicado Con el ruido De la bocina Entonces voy a conectar La balita A ver como se oye Vale Lo voy a encender Ahí está Entonces No hay ruido Porque está desconectada La bocina Pero nos interesa Saber que la bala Si sirve Vamos a darle Todo el volumen Bueno señores Ahora vamos a ponerle Uno de 47 Microfaradios De poliéster Vale A ver como se escucha Y volvemos Amiguitos peludos De tutube Ya tenemos aquí Nuestro capacidor Provisional Se oye bastante 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 mejor Este de poliéster Que el otro Y la verdad Me gusta un poco más La respuesta Del agudo Que con la resistencia Vamos a cambiar Vamos a cambiar de canción Bueno le voy a hacer Una conexión provisional Y voy a conectar La bocina De acuerdo Me gustó bastante Bien Me gustó bastante Y se oye muy bien De acuerdo Vale Lo voy a conectar Y vuelvo Muy bien Mis queridos Amiguitos De youtube Ahí está Ya está soldado El capacitor 4.7 Microfaradios Poliéster Ahí está 477K Y no tenía otro más Que ese de 100 volts Uno de 50 volts Hubiera estado Sin problemas Bueno ya tiene aquí Bien conectada Su bocina Y el driver Esa es la conexión Del driver Y de la bocina Bueno no le movimos Absolutamente nada más Ya está todo soldado Ya está colocado En su lugar Así es que Estamos listos No tenía nada más La caída Aparentemente no le afectó A excepción de que Se rompió un poquito El bablecito Y se rompió Esa parte del USB Pero nada más Ya vamos a cerrarlo Por completo Y vamos a darle Una buena prueba De frente Para ver que tal se escucha Amiguitos peludos De tutube Ya estamos listos Para cerrarla Ya la colocamos En su lugar correspondiente Nada más la estoy probando Para que no vaya a haber Algún error O alguna falla Sin problemas Le voy a poner Sus tornillos Y ya le hacemos una prueba Todo listo Mis queridos amigos De YouTube Ya vamos a encenderla La tenemos conectada Ahorita probamos La pila también Ahí está Le voy a bajar Todo el volumen Ahí está el USB Quedó sin problemas Ya vieron Entra sin forzar Ni nada Le voy a subir Todo el volumen Y vamos a encender Los LEDs Para que se vea Bonita De acuerdo Ahí está Listo Listo señoras y señores Ya quedó la bocinita Si ya le puse Esos tornillitos Que por ahí Le hacían falta Ya se va bien Bueno señoras y señores Solo para comentarles Que esta reparación Costó 35 pesos Del capacitor Nada más Vamos a verla aquí Miren Que bonita Bocina Que bonitos colores Adiós Señoras y señores 3200 watts 3200 watts Tempo Pero esta no miente Dice 20 watts Reales No se oye tan mal Realmente Para 20 watts No se oye tan mal Shining on a cloudy day No lovin I can't feel that Good thing's fair No, 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 no. Espero que les haya gustado esta aparación Es algo muy sencillo Fue algo muy rapidito Realmente no requirió de nada extraordinario Pero como pueden ver Si tenía ahí la fallita de la pieza del USB Que le cambiamos Y el capacitor que le pusimos Ya ven que hicimos una prueba con el de 2.2 Electrolítico Y se veía mejor el de 4.7 de poliéster No tenía otros capacitores Fue una reparación de rápido Así con lo que teníamos a la mano Hicimos la reparación Entonces es para los compañeros Nada más van a pagar los 35 pesos del capacitor Y ustedes dirán Hay un capacitor vale 5 pesos Si pero es que para poder comprar el capacitor Se tuvo que comprar la bolsita completa Y costaba 35 pesos Entonces pues ni modo Serán 35 pesos de la reparación Señoras y señores En lo que a mi respecta quedó bien La verdad es que para 20 watts Se oye suave la verdad Se oye bien Bueno señores Damas y caballeros Ya lo saben ustedes Somos Green Energy.Solar De acuerdo Ahí tenemos nuestro Facebook Tenemos nuestro Instagram Ya saben Yo soy el ingeniero.arroba.castillo O arroba.ingenierocastillo Estamos a sus órdenes Paneles solares Y todo lo que sea Con respecto a la energía verde A la energía del sol También vendemos Y colocamos boiler solar De acuerdo Ahí en mi página de Facebook Pueden encontrar la información Y algunos precios Y algunos costos Tanto de paneles solares Como de los Boilers solar De acuerdo Bueno amiguitos Pues muchas gracias Esto ha sido todo Les mando un gran saludo Un gran abrazo Espero que estén bien Y pues la reparación Fue algo así como que Muy sencillito Muy rápido Hasta la próxima Amigos Gracias Un abrazo Cuiden a los animales Y mucho amor Hasta luego ¡Gracias!